Si decidiste no seguir, ¿por qué cansado estás de luchar? Y te detuviste en el tiempo, porque la desilusión es mayor que tu control Y te convenciste de no continuar, y fragmentaste tu pasión, destrozaste tu ilusión Aún te queda la esperanza de seguir adelante, de perseverar Aunque te encuentres en medio de la tormenta, puedes tener la convicción De que Dios tiene el control Y todo lo que vaya a suceder, es para vivir mejor, para crecer Así que no se te ocurra detenerte, y da un paso firmemente Si Dios está contigo, nada te podrá detener Y si Dios tiene el control, nada puede salir mal Ten la esperanza, la esperanza de que Dios lo mejorará Aunque te encuentres en medio de la tormenta, puedes tener la convicción De que Dios tiene el control Y todo lo que vaya a suceder, es para vivir mejor, para crecer El Señor, Él no te va a fallar Aún el mundo te haya dañado, Él te restaurará Caminar nuevo tendrás, y tu tristeza a sonrisa cambiará Con tu confianza en el Señor Y nunca dejes de luchar La esperanza L настроar Gracias por ver el video.